Todos sabemos que es un terremoto, pero ¿sabemos qué hacer en caso de que tiemble la tierra? Saber cómo actuar ante estas situaciones es fundamental, porque una reacción adecuada es nuestra mejor defensa. Por supuesto, no estamos hablando de vivir siempre en alerta, es una cuestión de información y prevención. Así que vamos allá. Si se produce un terremoto, ¿qué es lo primero que debemos hacer? No debemos salir corriendo de los edificios, pueden caer cristales, cornisas, techos... Evitar estar cerca de las ventanas o los cristales, debajo del marco de las puertas, la estructura cederá o al lado de pilares. Nos situaremos próximos a objetos o muebles que frenen la caída del techo y dejen un espacio de seguridad a su lado para evitar aplastamientos. Nos colocaremos así, en posición fetal, con los brazos en la cabeza para proteger nuestra parte más débil. ¿Cuál es el lugar más seguro? En el colegio nos situaremos junto a mesas, sillas, taquillas... Si estamos en el patio, nos alejaremos de los edificios para evitar desplomes y objetos que puedan caer. En la calle buscaremos un lugar despejado, en casa, en las habitaciones, tumbados junto a la cama, nunca encima ni debajo. En el salón, junto a muebles o electrodomésticos. En la cocina, junto al banco de la cocina, electrodomésticos o el espacio de la nevera con la puerta abierta. En la calle, recordad, nos alejaremos de las construcciones y buscaremos lugares despejados. Un sitio seguro sería acostarnos junto a vehículos estacionados. Una vez ha pasado el temblor, es importante cerrar las conducciones de gas, luz y agua. En ningún caso debemos conectar aparatos eléctricos, ni encender luces, porque pueden provocar chispas que originan un incendio o explosión. Podemos salir a la calle con precaución, protegiéndonos la cabeza con algún objeto y alejándonos de los edificios. No utilizar ascensores. Si estamos en el colegio, nos dirigiremos hacia los puntos de encuentro marcados en el plan de autoprotección del colegio. Allí, los profesores harán un recuento de los alumnos. Si nos quedamos atrapados, ¿qué podemos hacer para que nos rescaten? No pedir ayuda gritando. Solo conseguiremos tragar polvo. Es mejor dar golpes rítmicos sobre partes estructurales del edificio, pilares, suelos o conducciones de metal, tuberías. No es fácil, pero debemos controlar el pánico. Y si estamos en grupo, intentaremos tranquilizar a los demás. El trabajo en equipo, muy importante. Debemos coordinarnos, efectuar relevos para dar golpes de llamada. Y si hace frío, debemos permanecer muy juntos para mantener la temperatura corporal entre todos. Ahora ya sabemos cómo reaccionar ante un terremoto. Es un desastre natural imprevisible y nuestra seguridad depende en gran medida de la prevención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!